¡Están bailando ahí! ¡Muchas felicidades! ¡Qué energía, qué energía es! ¡Qué talento, muchachos! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaros! De verdad, ¿qué se siente tener tanto éxito? A ver, cuéntame. La verdad es impresionante como a toda la gente le ha gustado tanto la telenovela y tanto nos ha apoyado que pues saben que los queremos muchísimo a todos nuestros fans y muchísimas gracias por eso. Oye, además es una gran responsabilidad porque, por ejemplo, para nosotros los papás nuestros hijitos, bueno, son seguidores de cómo se visten cómo bailan lo que ven, lo que dicen cómo hacen sus ademanes en las coreografías Así es que, algo muy importante en el Auditorio Nacional, los pueden seguir muy pronto Sí, no se pueden perder el 21, 22 23 de agosto, 28 y 30 el 30 con 3 funciones en el Auditorio Nacional Oye, qué buena condición tiene, chamán ¿Cómo estaríamos tú y yo? No, tú y yo estaríamos Mucho tiempo de preparación, la verdad es que sí nos hemos estado preparando muy muy fuerte para todo lo que es el show y todo lo que es la gira y pues estamos muy contentos y la verdad es que sí requiere de muchísimo esfuerzo pero obviamente vale la pena con tal de entregarle un show de calidad y un espectáculo padrísimo a la gente que no se pueden perder Oigan, y de verdad muchas felicidades por la línea de ropa que sacaron que está muy de moda Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Oigan, más adelante van a cantar Mundo de Caramelo para que no se vayan que se queden aquí está sensacional y la letra súper positiva muy bonita Vamos a repetir 21, 22, 23, 28 y 30 Y muy próximamente con la República Estos también estoy ahí en casita Bueno, pues estos son los kits que van a hablar Este, al ratito nos van a cantar Nos van a decir ¿Verdad? Nos van a decir Me parece muy bien Y nosotros nos vamos colmizada ¿Creen en el horóscopo, chicos? ¡No, sí, no, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí!